Hola chicos, estamos volviendo después de varios meses y hoy día vamos a grabar un unboxing random de Aliexpress Nos han llegado varias cositas y vamos a ver que encontramos, vamos Ya empezamos, a ver, primer producto que vamos a pedir Primero paquetito, a ver, que será Después de tiempo nos ayudamos a ver, yo me olvidé también que pedí Vamos a ver que es esto, reloj, mi reloj Tu reloj que tanto querías Si, pues muchos meses, a mí se ha demorado y así me ha llegado, pero está bonito, mira, con su pulserita de yapita, como se dice Hace una toma ahí, a ver Ya Está bonito, el color verdecito Si, pues Está bonito Ya, ahora vamos a abrir el segundo producto, a ver que encontramos acá, a ver Hay que empezar por lo más pequeño, después los grandes A ver, está bien sellado Qué bonito, miren un collar azulito, creo que es un collar para hombres o para mujeres, lo mismo creo Está bonito ese corazón, tiene como, lo abrimos pues, vamos a abrir Está bonito, miren Collar Ahí enfócalo Un collarcito Pero se salió eso Ah, se salió ya, pero mira, no se pone nomás, pues se pone, un sol también me ha costado Miren ese collarcito Ya, seguimos, ¿eh? Continuamos con el tercer producto, ¿no? Seguimos con los chiquitos, ¿no? Sí Están chiquitos ya Uy, tus aretes que pediste, ¿eh? Mis aretes que pedí a su madre A de cerca de la cámara Miren mis aretes que pedí de cerezas Miren estos aretes y baratos Miren estos aretes, están muy bonitos, ¿eh? Miren Parecen iguales, pero es distinto Parecen, ¿no? No, pero sí Son de frutitas, están bonitos, ¿eh? Y baratos Ya me llegó, ya era hora y ahora sí voy a combinar con mi ropa Ahora nos vamos con el cuarto producto, a ver, Stephanie A ver, vamos con el Al azar, elige ya A ver, ¿qué son? Son tres collares No, no son aretes, son collares ¿Te acuerdas que pediste collares también tú? Claro Y yo también Miren, están bonitos, ¿eh? Pero ese es de tuyo, ¿no te acuerdas? Sí Ese es lo que te has pedido Mira Ah, está chévere No la muevas mucho, acércalo a la cámara A ver Color lila, ¿no? Moradito, lila con un poco rosadito, está bonito Ya, ahora el verdecito Dale express A ver, este es el verdecito Por el quinto producto, Stephanie, a ver El quinto, ¿no? Elige el azar, ya, ya sabía Este Ya sabés qué será Miren qué susto A ver qué es este, ni patiques Este está interesante Ya eres millonario, ya Es una barra de oro Miren, una barra de oro Se equivocaron, creo ¿Qué te parece el producto? Brillante A ver, de nuevo Está bonito, está muy bonito Es una barra de oro, ¿no? Parece más bien un chocolate, ¿no? Forma de chocolate Un adornito bonito Ya, director ¿Cuántos vamos? ¿Te acuerdas? Ahora el sexto, sexto ya El sexto producto, a ver El sexto producto A ver, vamos a ver Directo desde China A ver qué será ¡Muy, miren! ¿Qué es esto? No sé ¿Qué cosas has pedido? Cosas extrañas No, adentro hay algo Cosas random A ver ¿Qué habrá? Ah, eso Miren Parece de oro ¿Parece de oro o es de oro? ¿Qué cosas estamos pidiendo? Mira, pues Ábrelo Ahora estamos abriéndolo Enfócala acá, ahora Muestralo al público Una moneda de colección Miren por acá Es monedita Está bonita Está bonita ¿Me estás grabando? Sí, sí, ya Listo Ahora el séptimo producto A ver ¿Qué será? ¿Pesa? Ah, eso está pesado A ver, ¿qué será? A ver, ¿qué son? Son collares Collares de... Ah, de Bitcoin Collares del modelo De la colección Bitcoin Son collares Bitcoin Estos para la gente Que le gusta Bitcoin Que son fanáticos de Bitcoin Acá tenemos varios también Se va a gustar Ábrelo uno A ver Para muestrales Miren esta belleza Este collar de Bitcoin Miren el collar de Bitcoin A ver A ver A ver Enfócala ¿Te gusta o no te gusta? Claro Está chévere A ver Ponte peo Y hay varios colores ¿No? Sí Hay varios colores A ver Está chévere Este es igual que esto Este es otro color Este es otro color Más negro Ya seguimos Señor director A ver A ver El octavo producto A ver Señor director ¿Qué será? A ver A ver A ver Con cuidado Sí Hay cosas que salen fáciles De su autonomía A ver ¿Qué será? Este es un A ver A ver A ver A ver Muestra No Este es tuyo ¿Te acuerdas? ¿Te pediste? A ver Sí Creo que pedí Una cruz para Para alejar Demonios A ver Ahora el noveno producto Estefania A ver A ver ¿Qué encontramos acá En el noveno producto? Otra moneda A ver Muestra Estefania Ya chicos En el noveno producto Encontramos la moneda Litecoin Ese es el Litecoin O Litecoin Es la tercera moneda Más importante En el mundo De las criptomonedas Después del Bitcoin Y Ethereum A ver Una buena toma ahí Ya el décimo producto Ahora el décimo producto Estonia A ver A ver A ver ¿Qué encontramos? A ver Ya en el décimo producto Hemos encontrado Las famosas monedas De Bitcoin Son como siete monedas De Bitcoin Miren Miren Todos son de este color Excepto una Que este es color Cobrito También está bonito Son las monedas De Bitcoin Está muy bien Son moneditas De colección Están de moda Y capaz En un futuro Pueden valer Hasta dinero Igual que El Bitcoin Real Que es En el mundo Virtual Ya chicos Nos quedamos En el museo Producto ¿No? Si A ver 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 Mi collar Que tanto quería Es un collar De gargantilla Sé que a muchas Chicas le gusta Así de esta moda Moda rojerita Moda Como antes usaba No sé Moda gótica Creo que Moda gótica Es un collar De gargantilla Es bonito Como para Como para perro Para perro Es de que se siente Está bonito Esta es lo que yo pedí Este es mío El producto Número 12 Este es ya El último De los chiquititos Lo demás Más grande Ya ahora Después siguen Los grandes ¿Qué será? Collar De Bitcoin No No es collar Es un reloj De Bitcoin Pero también Se puede usar Como collar Pero es como collar Pues Claro Es un reloj Y collar Este collar Es de reggaetonera ¿Está bien? Mira, miren Me lo voy a poner Esos collares Y a la vez Es un reloj Después Voy a mostrar A detalle Está bonito Ahora sí Pasemos Con el siguiente Producto Ah, son malos Ah, ya Los relojes Son dos Son dos relojes A ver ¿Está? Ahora vamos a abrirlo Ábrelo Con cuidado Miren esto de acá Miren este reloj Grandote Pesa Muestra la cámara Que bonito reloj Que bonito reloj Que bonito reloj Que opinas de esto Está hermoso Que opinas de este Elevante Este es el mejor reloj Que he visto Nada más Nada común Fuera de lo típico Claro Es un reloj Futurista Miren Yo lo tengo en mis manos Aquí Miren Ya está En el producto Número 13 A ver A ver Que es ser eso Pasa montaña Pero para cortaviento Cortaviento para ciclismo Eso es tuyo Que pediste Es para el frío Para hacer deportes Por acá respiras Ajá Por ahí se respira Y Ya Tenemos acá Esto de acá Ya Pasamos rápidamente Al producto Número 14 A ver Que será Está A ver A ver A ver Con cuidado Ah Lentes Es el lente Ah Ya No Es el lente De la colección El lente De Neo Ya Miren Con cuidado Y está Color elegante Color negrito Muy bonito A ver Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Está llegando De Aliexpress Ayuda Sí Saca La bolsa Ya Chicos Ya hemos terminado Ya con los productos Más chiquitos Así como Puedes decir Acá están los más grandes Ya son los que pesan Más Vamos a ver Si es Vamos a ver Es un celular El que compramos Es un celular Baratito Ahorita Celular marca Cervo W280 Ya A ver Sigamos Este es el 16 No El tanquecito Tuyo Allá Que tanto querías Así llegó Me compré el tanque de colección El famoso tanque T34 Hecho en metal Vamos a ver Miren ese tanquecito De colección Ahí está Está bonito Está bonito Hay muchas personas Y es pesado No Sí Pesa Este es para los hombres Obviamente Porque revieron su niñez Así como el director Chicos Acá vamos a encontrar Una piecita Creo que es el cañón Vamos a ponerlo A ver Le coloca el cañón A ver Es con centornilla Nomás Ahí está Muy bien Muy bonito El tanque de colección El tanquecito de colección Para los hombres Ya Vamos con el producto 17 A ver Este es el más grande Creo que Que hemos encontrado ¿No? Está Ábrelo con cuidado Creo que es El celular que pedí Así es Así es Es el celular que pidió Nuestro director A ver Vamos a ver Que encontramos Así es Es el Xiaomi Poco M3 El Xiaomi Poco M3 La versión 128 GB Y ya miren Por último Tenemos Este producto Vamos a ver Que encontramos A ver Es el último producto Es un carrito antiguo De colección De madera ¿No? Es uno de los primeros carros Creo que salieron Este parece que También parece De Titanic Así Cuando lo estamos viendo Y Si parece ese carrito Ah ya Carritos Antiguos De colección Muy bonito Si está bonito Está hecho de madera ¿No? Hay gente que le gusta Así Bueno Colecionar Así Los antiguos Así carritos Así como el tanquecito También Está muy bonito Muy recomendado Todos los productos De Aliexpress Y este Y se acaban los productos Si pues Fueron Como 18 Creo 18 18 Productos De Aliexpress Y estaban Variados ¿No? Si Cosas random Cosas raras Así Que así nomás No se ven En la vida cotidiana Cosas típicas Como la gente pide Y así Vamos a estar trayendo Para el canal Nuevos Desempaquetados De productos Claro Esa se hace Como una nueva sección No solamente Vamos en Un unboxing De Aliexpress También Diferentes Videos ¿No? Y chicos Espero que les haya gustado Este video Que hemos hecho Para todos ustedes Compártanlo Compártanlo Porque se vienen Más novedades Con nuestro canal Y no olviden Suscribirse A nuestro canal Oblix